¡Woo! 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 Tengo el estilo de verdad sin destaque Es normal que yo te opaque Tengo el estilo de verdad la clase Un aplauso para tu flapper que salió del tupper Mira, me importa tan poco que ni tu nombre me sé Es por eso que me se ve Negas son 30 segundos ahí te inundo Si quieres te llevo yo para lo profundo Poco cebado este otario Ni siquiera como paso ni salio del barrio Te das cuenta hermano, yo estoy en todas las compes Mi flow es que hoy tu cabeza rompe Ay, y sigue el minuto Este heel de verdad con el freestyle lo dejo diminuto Me hablas del flow pero no me se vas ¡Aplausos! Tres, entras 1, 2, 1, 2, 1 ¡Woo! 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 Se me fue Igual te digo que en esta mierda ya te mate Puedo ganarte si quiero lo marco trayectoria Si no podes construir hermano vos sos solo escoria Hermanito para mi sos solo escoria Están todas las compes perdiendo en clasificatoria Tengo el freestyle de verdad que es la docencia Otro más que juega por las apariencias 2017 a ver si avanzamos Y después vamos a fumar un par de gramos Pero no suena cebado Gramos yo te rompo el ano porque te partí en el jurado Hoy no suena bien cebado Te pardo amiguito porque sos solo carato Ya, ya, no hable de mi Ya, 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 quieren que termine porque ya te gané Está más perdido que el organizador Pobrecito flapper Ay, hoy filtré con todo mi beat El beat que me hace el judón este parte King Ya, pero yo soy una verga Si no perdé nacido con mi freestyle no concuerda Porque la verdad sos poco hombre Que no sabía como me llamaba Si dijiste obviese mi nombre ¡Woo! Ahora la cuenta de 3, 2, 1 Réplica ¿Dónde se me va a trago? ¿Dónde se me va a trago? ¿Dónde se me va a trago? No es a capela No, 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 el próximo No, no, el próximo Un beat Un beat Algo cebado ¿Qué? Esto se va a hacer Tres de entrada Tres de entrada Vos sos solo un bobo Si no pueden hacer freestyle Yo no me retobo Hermano perdoname que yo me retobo No juego para la apariencia Pero con esa cara de contro Lo hice todo Ya, no te retobé Si sabes que en esta mierda tengo esquiles Guacho, yo ya te gané Ah, me cago en tus berrechines Cebado, si no pueden competir Solo un tarado En el freestyle solo quedé helado Llegaste al final el otro día así Siendo todo un carriado Siendo un carriado, dice el tonto Si no sabes que en esta mierda siempre lo copo De verdad que en esta mierda te gano Ganaste porque no estoy tan cebado Pero no concuerdas Si no puedes en este hospital Hoy te mando a la verga La verdad no me precipito Le ganaste la final al club chupándole el pito Según vos, che, salame Si no me conoces es mejor que te gane Mejor que te vuelvas para tu casa Porque se cae la noche y a mi me abraza Tiempo Aplausos, gente El Luis parece un perro Tres Dos Uno Pasa Flappy Aplausos, gente Aplausos, gente Aplausos